que pasa gente youtube sean bienvenidos sean bienvenidos se hace un vídeo más y en esta ocasión estaremos hablando de las razones de por qué deberías considerar compra un Ford Contour auto no tan popular de la marca americana pero que de vez en cuando llegas a encontrar uno que otro circulando por nuestras calles es por ello que posiblemente te hayas interesado en adquirir un ejemplar de estos pero al no haber muchos te preguntarás si realmente vale o no vale la pena gastar tu dinero en un Ford Contour así que hoy te daré cuatro razones de compra para que así puedas tomar una decisión final así que comenzamos pero antes de comenzar a ver las razones de compra pongámonos un poco en contexto el Ford Contour llegó a nuestro país en el año 1995 reemplazando al Ford Topaz el cual para esos años se había vuelto bastante popular el Contour tuvo una pequeña actualización tanto en interior como en exterior en el año 1997 este auto desde su llegada y hasta el fin de su producción en México sólo fue vendido en carrocería sedán de cuatro puertas a pesar de su llamativo diseño lujoso interior y buena ingeniería su duración en nuestro territorio fue de sólo cinco años y la marca americana no decidió continuar con una segunda generación y fue reemplazado por el Ford Focus un auto que por su historia pasaría sin pena ni gloria pero aquellos que tuvieron un Ford Contour sabrán que es un auto que aún puede y tiene mucho que ofrecer la primera razón de compra la vamos a encontrar en sus diferentes motorizaciones que tiene el Ford Contour y con ello la potencia que nos puede ofrecer cada uno de ellos el primer motor que podemos encontrar es un cuatro cilindros de 2.0 litros el cual nos ofrece 125 caballos de fuerza este motor está acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades o si lo prefieres a una automática de cuatro velocidades pero si esta potencia no es suficiente y lo que buscas es un auto con mejores prestaciones existe la versión de seis litros o también conocida como v6 está de 2.5 litros el cual ofrece 170 caballos de fuerza este motor también lo puedes encontrar en una transmisión manual de cinco velocidades o también si lo prefieres en una automática pero de cuatro velocidades como vemos motores suficientes e incluso algo sobrados en potencia pero si aún estos motores se te hacen faltos de potencia y estás buscando algo más deportivo el contour claro que te lo puede dar y es que existe la versión sbt la cual tiene un motor v6 de 2.5 litros el cual nos ofrece 195 caballos de fuerza este motor sólo podrás encontrar en una transmisión manual de cinco velocidades sin duda motores para todo gusto y cual sea que llegues a elegir este te sorprenderá un lema bastante conocido de la marca americana es nacidos ford nacidos fuertes y el contour vaya que no se queda para nada atrás con este lema aunque posiblemente nunca llegaste a ver mucho circular por nuestras calles eso no quiere decir que no fueran autos para el día a día y tan buenos son que lo más probable es que los que llegues a encontrar circulando este lo encuentres en condiciones bastante deterioradas tanto de estética como de motor y aún así rara vez los verás dejando tirado a sus dueños también ten en cuenta que estos autos llevan en circulación más de 25 años y la realidad es que muchos dueños no llegan a hacer el mantenimiento a tiempo o si llega a fallar algo no lo reparan al momento con todo eso nuevamente son autos que si los cuidas les das el mantenimiento correcto repara los problemas que llegan a tener aún les puedes exprimir muchos años más ir con la confianza de poder llevarlo a donde quieras una realidad bastante dura es que los autos nuevos cada vez valen más y más pensando que al subir de precio también suben su equipamiento o las características del vehículo pero la realidad es que no ya que si nos vamos a los autos nuevos más económicos del mercado esto sí que llegan a ser muy básicos tanto en interior como el motor encontrando diferentes motorizaciones con muy pocos caballos de fuerza y si lo que buscas es un auto con un buen equipamiento el contour claro que te lo puedo ofrecer ya que contamos con una cajuela bastante amplia asientos traseros abatibles por separado suspensión delantera reforzada de tipo mac person frenos abs versiones con frenos de disco en las cuatro ruedas también en algunas versiones lo puedes encontrar todo eléctrico pos abrazos para el conductor y en todas las versiones encontraremos espejos retrovisores eléctricos como vemos a pesar de ser un auto con ya bastantes años encontraremos amenidades que ni en autos actuales llegamos a encontrar y para terminar este vídeo veamos su última razón de compra y es que si aún no te convencieron todas las razones que te acabo de dar y posiblemente no estás de lo más seguro o segura de si es buena idea adquirir un bonito ejemplar de estos esta última posiblemente puede llamar tu atención y así decidir adquirir un bonito ejemplar de estos lo que me refiero es al precio de compra y es que para nadie es una sorpresa que la mayoría de los autos de ford tienen una devaluación bastante alta permitiéndolos adquirir a costo de segunda mano a muy bajo precio y es que el contour lo puedes encontrar en condiciones aceptables desde los 25 mil pesos lo cual da la oportunidad de dejar el transporte público o de tener un auto a un costo no tan alto y con todas las razones que te di claro que vale todo lo que cuesta pero cuéntame si con estos datos te dieron ganas de comprarlo o posiblemente ya lo tienes así que cuéntanos tu experiencia para que más gente se pueda informar y así ayudar a los demás a tomar una decisión de compra ya que en el mercado hay infinidad de autos a considerar espero espero te haya gustado este vídeo además pone en los comentarios que otro auto te gustaría le hiciéramos su vídeo de razones para compra asimismo te invito a suscribirte y darle me gusta para más vídeos como este también no olvides seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla de mi parte sería todo nos vemos en otro vídeo adiós